Este es mi almacenamiento Buenas noches Me iba a bañar con él Ayudo The second baby It's limpia Oli Ya anda limpio presumiendo su pelaje La vista empieza a normalizar igual como las personas adultas Oli boli Oli boli Si creo Me va a poner copyright Y Estamos pidiendo la comida Esto es tan indecisa En pedir que comer Osea, mira Tu mejor que yo Miren mis zapatos como brillan Brillan más lindos Que mi hijo Pionero que comen Tu mejor que yo Porque yo No creo Molestándole antes de comer para ver si se enoja parte 1 No mentira Esperamos mis obis Tengo que esperar mucho porque la comida va a salir en 10 minutos aproximadamente Y tengo mucha hambre Todos tenemos mucha hambre ¿Se acuerdan de la ropa que vendí? Pues me compraron Así que hoy voy a entregar un short Un short Un short Preguntas 2.0 Preguntas 2.0 ¿Qué harías si hay un tiroteo en este centro comercial? No No ¿Qué harías? ¿Qué harías? No mentira Bomba Yo me meto a ese poke A comer de ese No me meto y me pongo debajo De una tablita que hay Y ya Para que no me vean Pero me quedaría acostada todo el tiempo hasta que se termine ¿Tú crees que se terminaría o matarían a todos? Ahí obviamente se termino porque llegan los policías Bueno No sabía que yo tenía una pistola y... No, ya mucho Hola Está demasiado Bueno no importa porque tengo hambre Que rico que está Queda rico Una foto para la portada Ya No, no Solo que siempre me recuja el cabello Antes de comer Miren Este era todo Casi voto en mi silla Posa Miren Un lindo magnum terminado Hello Bueno he llegado a mi casita Miren el árbol tan bonito Y nada ahorita Estoy esperando a mi familia porque me dejó sola No mentira No, lo que pasa es que Todavía no llegan Y yo Y bueno yo ya llegué hace unos 20 minutos Me puse la pijama Y ahorita me voy a quedar Nada Creo que me voy a hacer un nevado O un cafecito Mientras les cuento lo que me probé en H&M Y lo que opino sobre la ropa Entonces Quería contar que me probé muchas cosas Pero algo que he notado mucho en H&M Es que Nada de la ropa que tú coges Es la que Te va a quedar como tú piensas O sea por ejemplo Si tú ves un vestido súper lindo En el maniquí Tienes que probártelo Porque no te va a quedar exactamente Como el maniquí O sea no te va a quedar como tú lo ves ¿Sabes? Por ejemplo Hoy Tomé un vestido negro Talla S Que para mí Yo sé ocupar S o M O a veces XS Pero ahora más S o M Porque me gusta que quede más holgadito O sea la cintura No me daba en mi cintura Me daba más abajo Aquí les voy a poner un video Súper grande O sea demasiado grande Y yo dije Dios mío O sea y eso no me ha pasado solo con una prenda Me ha pasado con un montón de prendas Que yo digo Ajá O sea que yo digo Acá no puedes digamos solo coger la camiseta y decir Este delay me queda No Tienes que probarte O sea de verdad tienes que probarte Para asegurarte Que te quede bien Porque la ropa es diferente Siento yo que es el único lugar donde me pasa eso Porque por ejemplo en Zara Siempre que voy digo no Literalmente esta me va a quedar Y llevo para probarme Esa me queda bien Es como que la veo y digo no Exactamente si me va a quedar el jean Lo llevo y me queda bien Claro que a veces también varía la talla Si es un poquito más grande Pequeño Pero el lugar donde más me pasa eso Es en H&M Por eso siempre que vaya a comprar alguna ropa en H&M Les juro que me tengo que probar No puedo salir sin probarme O solo decir no Esta camiseta del delay me queda No De que me tengo que probar Me tengo que probar Igual les grabé como un mini video de cosas que usaría en estas fechas de H&M Así que pronto lo verán en mi Instagram Y bueno Me probé la ropa También entregué ese short Que ya me compraron Muchas gracias Por comprarme Esto en serio que es ropa súper bonita Súper buena Y nada gracias por darle vida a mi ropita Regresamos Hicimos carpool karaoke No mentira Llegamos Que ya fue tarde Tipo 6 Ya me quedé de una en mi casita Porque ya era tarde Pensaba que aquí estaba mi mami Pero no Vamos a tomar este cafecito No saben mi hermana nos envió este video de mi Agustina bailando Dios mío Yo me muero O sea es que me estoy muriendo No mentira Baila hermoso Es tan hermoso Tan tierno Tan... Yo sé que mi ñaña casi llora Yo también hubiera llorado viéndole oye no No Decidí ponerme a editar este video para no hacerme tan tarde Así que como tengo que editar, tengo que cerrar este capítulo Pero igual mañana nos vemos O sea, mañana es el cumple del Ato Así que ustedes me van a acompañar Voy a tratarles de grabar todo Y estoy feliz, gracias por este día Gracias por estar conmigo Los quiero mucho y nos vemos mañana Adiós